Bueno Andrés Sala y candidato a regidor del partido de Unión Griega, el día de hoy va a ser una denuncia por el uso de algunos perfiles de Facebook de organizaciones comunales que se están utilizando para promocionar candidaturas y partidos políticos. Así es, muy buenas tardes don Rodolfo, agradecerle el espacio que le brinda a nuestra organización política poder hacer este tipo de denuncias públicas que son preocupantes de cara a un proceso electoral que debe ser total y rotundamente democrático y no viciado ni manipulado desde ninguna clase de organización comunal a nivel del cantón. El día de ayer varios vecinos del distrito de Tacares, afiliados por una situación de pajas de agua, me denuncian que en el perfil de la asada de Tacares, precisamente el perfil de Facebook, hacen alusión a un compartir de la página del partido Liberación Nacional, donde se está postulando un integrante de ese acueducto a una candidatura de elección popular. A síndico, es una candidatura a síndico, el señor Alonso Brenes, definitivamente como partido político sin intenciones de dañar la imagen de ninguna persona, no podemos permitir que se tomen las plataformas comunales para seguir haciendo politiquería. Eso no puede ser posible, no se puede pasar por alto, porque si bien participamos democráticamente de organizaciones comunales, no somos los dueños absolutos como miembros o integrantes de una junta directiva. Hay una afiliación a la que hay que respetar, que pueda o no compartir nuestra ideología política, pero se tiene que respetar como reserva a ser parcial a un partido político. En toda organización comunal debe haber una imparcialidad política. ¿Por qué? Porque es el derecho democrático de cualquier persona a integrar cualquier candidatura. Pero no podemos utilizar esa instancia o esa organización para hacer politiquería y hacer promoción de candidaturas de ninguna índole. ¿Cuándo se dan cuenta de que aparece en la sala de tacares promoviendo a la candidatura del síndico de liberación? El día de ayer, como le digo Rodolfo, en horas del mediodía en adelante, me estuvieron llamando varias personas que son afines y simpatizantes, personas que hemos visitado en estos días arduamente como equipo y me denuncian que se sienten indignados por esa situación que se está viviendo, puesto que ellos son abonados de esa asada de tacares y lo ven como un asunto ya con una tintura política, como un voto manipulado definitivamente. Un espacio para manipular la ideología y la mentalidad de las personas que puedan acceder a cualquier red social, y en este caso en la de Facebook. Andrés, ¿han presentado ustedes la denuncia ante la asada de lo que está pasando? No, de hecho el día de hoy tenemos una reunión muy importante para ver todo este tipo de cosas y si es necesario la estaremos presentando lo más antes posible porque eso no puede ser. Incluso hay personas que me han dicho, ¿verdad? Y lo puedo plantear también de ese modo, es que al parecer incluso lo que preocupa es la administración de quien administra ese perfil de Facebook porque definitivamente es necesario plantear la denuncia ante la junta directiva para ver si es línea de junta directiva también y si es más bien una insubordinación de quien administra la página de Facebook. Ahora, también han existido denuncias también por el uso de publicidad política en buses, ¿verdad? Y definitivamente, Rodolfo. Así y es con este mismo partido político, definitivamente Liberación Nacional que dice ser padre de la democracia no está demostrando ser padre de la democracia cuando está incurriendo en delitos que bien saben que a nivel de la Contraloría está prohibido. Entonces es vergonzoso que un partido político que ha pretendido perpetuarse en el poder durante muchísimo tiempo quiera venir a engañar a los griegos y hacer todo este tipo de campaña que no es la legal y la permitida por el Tribunal Supremo de Elecciones ni por la Contraloría General de la República. ¿Han detectado ustedes el uso de otros perfiles de Facebook o páginas digitales sobre el uso de este tipo de política, de asociaciones comunales? Totalmente, no solamente organizaciones comunales, ¿verdad? Si no hay un voto influenciado desde las organizaciones comunales por parte de este tipo de partidos políticos que lo que hacen es utilizar la benevolencia y el espíritu de colaboración que tienen líderes y lideresas comunales para hacer promesas absurdas de participación en espacios donde únicamente los han buscado cada cuatro años para hacer una plataforma política y llegar al poder y cuando están en el poder se olvidan de aquel pueblo que fue el que votó por ellos. Y es por eso que nosotros como partido, más allá de tener una intención de llegar a ocupar un espacio democrático, es que hemos venido defendiendo desde siempre la política sana y construida desde las bases de una organización noble que es el comunalismo.